El día de hoy presenta el mismo trabajo para los agentes en la tierra, en el río y en el aire. Mantén este sitio de la frontera como segura posible. Sin nombre, pero con la información del caso por si alguien llega a reclamarlo. Las estadísticas, según oficiales, no ponen en perspectiva la seriedad del problema. La realidad es otra. Cientos de personas caminan todos los días por una ruta desconocida hacia el norte. La muerte los rodea. El objetivo es evadir el punto de seguridad en Falfurrias para proceder hacia el norte del país. La gente que viene de allá no conocen y se quedan ahí, se mueren. Pasa el tiempo y pasa el tiempo. A mí el tiempo me mata. Su hijo Ramiro, quien escogió ser Kimberly, lleva un año y medio desaparecido. Se reportó luego el reo. Y ya de ahí, hasta ahorita nada. Kimberly trabajaba en el centro de Brunsville en las noches, ya que el mundo de la prostitución se alumbra al oscurecer. Acompañé solo por un par de horas a estos hombres. Unos cortan, otros recogen, otros cargan. Pero todos, absolutamente todos, aguantan ocho horas de esfuerzo físico diario sin quejarse. Marín sufre de una adicción de opioides. Si te lo puedes hacer a ti mismo. Cuando un inmigrante indocumentado entra a Estados Unidos, la batalla no concluye. Aún hay cientos de kilómetros por los cuales tendrán que navegar si se dirigen hacia el norte del país. Y en tierra desconocida se apoyan en traficantes de humanos. Ya sálgase, ya voy llegando. Córrele, se va a poner el cinturón la volada, como le dije. Sálgase, órrele, vámonos, vámonos. Dicen que es el dinero más fácil que agarra uno. Y no, al contrario, es más difícil. Cómo batallaba en cada viaje. Mario es guía para los inmigrantes que navegan por el monte y chofer encargado de llevarlos a casas de seguridad o al norte de Texas. La adrenalina, desde que yo me arranco, yo ya sé a lo que voy. Mi corazón ya vale late y late. Cuando ya se va la migración, siempre voy positivo. La tensión hace lentas las manecillas del reloj, pero él dice son solo dos minutos en que se realiza el proceso de recoger a los migrantes. Su trabajo principal es evitar al que consideran el enemigo. Con años de experiencia, clientes dicen no le hacen falta. En promedio por semana, guía a 60 personas buscando tierra estadounidense. Y ahora sí, corre, corre por aquí, por el medio de los naranjos. Se nomás voltea para allá y para acá, en los turcos. Con vidas en sus manos, él describe que para un coyote, perder a un inmigrante significa graves consecuencias. Cállate, no saben ni lo que les pasa. Son unos tablazos, una amarrada. Los inmigrantes, sin embargo, no siempre cuentan con el lujo de tener un coyote que permanece a su lado. Si la salida está aquí, luego, luego, ellos no conocen, nomás van a estar dando vueltas. Los víveres que llevan se le acaban en dar nomás círculos y ahí quedan. Él primero, él, el coyote, se tiene que salvar. Tendrán que enfrentar rodear el punto de seguridad migratoria en Falcurrias solos. Aquí no se puede hacer nada, ahí nadie se va a quedar con él. O sea, nadie va a querer llamarnos para entregarse y entregarse con él. El departamento del Alguacil del condado Brooks, donde se encuentra Falcurrias, reporta alrededor de 28 muertes de inmigrantes por mes en El Monte. El Centro de Derechos Humanos en el sur de Texas cuenta con una línea telefónica de inmigrantes desaparecidos y desde junio del 2018 tienen a 200 familias con casos aún no resueltos. Cuando los familiares pierden la comunicación con sus seres queridos durante el trayecto por Falcurrias, muchos no tendrán la dicha de volver a verlos con vida. Pero la pregunta es, ¿dónde están los cuerpos? Esto lo veremos en la segunda parte de esta serie No Identificados, para Univision ni de Cabazos. Hay una madre que ha caminado las calles del centro de Bronzeville en busca de pistas y respuestas sobre el paradero de su hijo. Esta es la esquina en donde fue visto por última vez. Yo creo que, como a esa hora, algo le pasó a mi hijo porque yo desperté y me asomé por la ventana y en la calle yo me imaginé un zapato de... Kimberly lleva un año y medio desaparecida. Kimberly hasta ahorita no se ha oído nada, todavía no la encontramos, así sigue bajo investigación. Conforme aumentan los días, la agonía va superando la tranquilidad. El primer mes para mí fue la tarde. Paré de comer, paré de dormir. De acuerdo a su familia, Ramiro Ávila se transformaba en Kimberly para salir a trabajar en las calles del centro de Bronzeville, conocidas por la práctica de prostitución. La noche del 13 de mayo, la pesadilla para esta madre comenzó. Si alguien trató de llevárselo por la fuerza, yo sé que él no se iba a dejar. Kimberly nunca volvió a casa. Su madre dice, ella acostumbraba a avisar dónde se encontraba en todo momento. El muy conocido en el centro y por todo el mundo, no se explican qué es lo que pasó con él. Inició la búsqueda, pero la falta de respuestas alimentaba el peso de su ausencia. Ellos dicen que ya dijeron lo que saben y esto, que no lo vieron, que no estaban ahí, pero no sea así porque mi hija lo llevó y mi hija sabe que él estaba ahí. Kimberly era muy conocida, sin embargo... La conoces, ¿verdad? O bueno, ¿sabes del caso? Sí, nos conocimos muy bien. La zona de fiar en el sentido que de lo que dicen no hay casi nada de verdad. Son 10 personas que voltean las cosas. Y a pesar de que muchas tiendas en la zona tenían cámaras de seguridad... Los que había o no servían o no los tienen trabajando y los que sí estaban trabajando no enseñaban nada que diera resultados. Pegar carteles a través de las calles se convirtió en la esperanza de la familia Ávila. Sin embargo... Los queman, les echan comida, les sacan los ojos a la foto de mi hijo. El ser Kimberly Sanido abriría las puertas a un mundo que otros transgénero describirían como cruel, especialmente cuando se combina con las calles nocturnas. Te quieren navajear, te tiran postas, te tiran balas de pintura. Tantas cosas que realmente uno sabe que va a recibir algo malo, entonces pues está uno preparado como para defenderse. No hay respuestas sobre el paradero de Kimberly. Sin embargo, las preguntas siguen surgiendo. ¿Hay relaciones del trabajo de Kimberly y su desaparición? Le daremos de una vista al mundo de la prostitución en la segunda parte de esta serie, escondidos en el silencio. Para Univision, Nidia Cavazos. El mal uso de las opioides está causando una crisis nacional. El problema también está dejando huella en el Valle del Río Grande. Mari, sufre de una adicción de opioides. Si te lo puedes hacer a ti misma, sabiendo que te puede matar y aún así lo haces, tienes que tener un gran poder en ti. No sé qué es, pero me tiene corriendo detrás del efecto. Ella era solo una niña cuando a los ocho años se quebró una clavícula. Para controlar los dolores intolerables, los médicos le recetaron opioides. Pero sin darse cuenta, pronto se apoderaron de su vida. Buscaba cualquier razón para conseguir pastillas. Me aventaba de las escaleras, chocaba en mi carro, buscaba lo que sea para lastimarme, terminar emergencias y pedir medicamento de dolor. Lo que inició con un accidente inesperado, evolucionó a convertirse en un destructivo hábito, impulsado por su adicción. Llegó al punto que con tal de conseguir más pastillas, me arrancaba los dientes. Le pedí al dentista que me los arrancara. Ya no tengo dientes, todos son falsos. A sus 53 años, Mari dice que esta dependencia es una parte incontrolable de su vida. Es como lavarte los dientes a diario o tomarte una taza de café. Es una costumbre diaria que tengo desde los 20 años con la heroína. Tomo pastillas desde los ocho años. Me las tomaba aunque no las necesitara. Mari es solo una de las miles de personas en Estados Unidos, atrapados en lo que ahora se clasifica como una crisis nacional. El Valle del Río Grande no es la excepción. Me imaginé que entre más cerca me mudara la frontera, más fácil sería conseguir la heroína. Lo hice y aquí estoy. Los opioides son medicamentos recetados por doctores para controlar dolores fuertes, dolores que pueden surgir por enfermedades como el cáncer. Uno de los más recetados es la morfina y la versión ilegal que se compra en las calles es la heroína. La falta de vigilancia puede convertir a un medicamento prescrito en el primer paso hacia una larga lucha con una adicción. Te sostiene y no te suelta. Te agarra y se detiene a ti. La adicción es muy fuerte. Hace que pierdas tu propia alma. De acuerdo a las últimas estadísticas, en el 2016, a casi uno de cada cuatro pacientes en el condado de Hidalgo se les recetó algún tipo de opioide. En la segunda parte de esta serie les estaremos presentando cómo se está combatiendo este problema que está afectando a miembros de nuestra comunidad. La Agencia de Protección Fronteriza lleva años realizando el proceso de recuperación de aquellas personas que tratan de cruzar la frontera sin éxito. La tecnología, hombres armados y parte de la frontera con cercas de acero, estas altas medidas de seguridad por cielo, tierra y agua no impide que mujeres, hombres y niños dejen de intentar cruzar la frontera todos los días. Al contrario, cruzan por zonas cada vez más peligrosas, ignorando los peligros en el camino, el resultado en ocasiones, la muerte. A este congelador es donde llegan los numerosos cuerpos sin identificación. Nos notifican de un cadáver que está ahí, tienen que identificar, venimos nosotros, probemos el servicio biométrico para tratar de identificar a esa zona. El área de la frontera que adquiere el Valle del Río Grande es multidimensional. Se requiere de la colaboración de diversas agencias, incluyendo un equipo de patólogos noforenses, grupos de derechos humanos y consulados de diversos países para lograr la identificación de los fallecidos. Oficiales de Protección Fronteriza dicen mantener una comunicación abierta con dichos involucrados. Los elementos, como puede ver, son hostiles, entonces entendemos que no han comido muchos días, no han ingerido nada de líquidos tampoco, entonces están deshidratados. Desesperados, muchas veces con condiciones médicas graves. Agencias gubernamentales cumplen una función imprescindible al ser el único método legal para que autoridades y familiares logren interactuar e intercambiar información. El cónsul de México en McAllen explica que cuentan con una red de contactos con autoridades a nivel local, estatal y federal para informárseles de los hallazgos de cuerpo. Ayudamos precisamente a poder identificar a través de fotografías o de información que hayan encontrado en el cuerpo. Si se trataba de un mexicano, transmitimos esa información hacia el estado en el que se considere que es originario ese cuerpo. Existen páginas creadas en las redes sociales precisamente como esta, las cuales ayudan a tratar de identificar a personas que fueron encontradas sin vidas a lo largo de la frontera. Publicando fotos de tatuajes, ropa y hasta juguetes infantiles esperando que familiares reconozcan a sus seres queridos. La confirmación de la identidad del fallecido por parte de un familiar provocará que su respectivo consulado inicie el proceso para regresar a la persona a su país de origen. Sin embargo, no todos logran ser identificados. Los comportamientos sexuales sin protección ponen a los adolescentes en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Leo Benavides, un joven de 18 años de edad, se convirtió en padre a los 14 y fue diagnosticado con el virus de inmunodeficiencia adquirida a los 17. Yo no tenía pleno conocimiento de una educación sexual, así que no estaba consciente de las consecuencias. De acuerdo al concilio del SIDA en el Valle, cada año se diagnostican en promedio 200 nuevos casos de VIH en el sur de Texas, cifras que han ido en aumento en los últimos cinco años. Mucho del aumento de los casos tiene que ver con la cultura de ser latino, que como latinos no nos sintemos a gusto platicando, hablando sobre el sexo y la sexualidad, ni con nuestras parejas, ni con nuestras madres y padres, ni con nuestros hijos. Las estadísticas proporcionadas por esta organización revelan que cada nueve días una persona menor de 24 años resulta VIH positivo. Los más jóvenes a veces en edad de secundaria. Es difícil pensar que un jovencito de tres años que se ve chiquitito y que ya está teniendo relaciones, pero muchas veces es cuando comienzan a experimentar con sus novias, con otras amistades, y es cuando comienza el peligro. De todas las personas que se han contagiado con la enfermedad en Texas, existen 2,300 casos en el Valle del Río Grande. La doctora entra y me dice que los resultados indican que soy positivo a una enfermedad de transmisión sexual. Y pensé, ok, tomo medicamento para eliminarlo y voy a estar bien. Guardó silencio y también me dijo, eres VIH positivo. Benavides agrega que fue impactante recibir la noticia, pero ahora busca compartir su historia con estudiantes de escuelas secundarias y preparatorias con el objetivo de crear conciencia sobre los riesgos de iniciar una vida sexual a tan temprana edad y sin la información pertinente. Les tenemos que dar más información y enseñarles, ¿verdad? Y decirles que una vez es lo que se lleva, no más una vez que no tengan protección y pueden impactar su vida para siempre. Mañana le presentaremos acerca de la colaboración del Concilio del SIDA en el Valle con el Distrito Escolar de Dona para educar a los jóvenes sobre la prevención del VIH. Para Noticias Ya, Reina Rodríguez, Univisión 48. La organización Alert practica escenarios involucrando a un tirador. Esto con el propósito de entrenar a oficiales de la ley. Aproximadamente 1.5 tiroteos por semana han sido registrados en el país. Muchos involucrando a jóvenes. La pregunta es ¿qué están haciendo las autoridades para prevenir estos incidentes? El estar en una situación donde hay un tirador activo, ¿qué piensas? ¿Debería enfrentarlo o cómo debería actuar ante una situación como esta? Las tácticas que utilizamos con estos oficiales las practicamos dentro de todo el Estado. Entrenamos en todo el país. De hecho, han sido más de 100.000 oficiales que han pasado por nuestros entrenamientos en la nación, incluyendo Australia y Guaman. Aproximadamente 20 tiroteos en lo que va del año. La organización Alert, por sus siglas en inglés, se dedica a entrenar a todo tipo de oficiales de la ley. Desde alguaciles, jefes de policía y guardias de seguridad. El oficial Miguel Flores dice trabajar para el sector del Valle del Río Grande. Tomar este curso con la ciudad de Ales ha sido con el propósito vital de entrenar a autoridades locales. Oficiales que trabajan en departamentos chicos que no tienen los recursos para un entrenamiento especializado como este, es cuando nosotros contenemos toda esta información y se la llevamos a los departamentos gratuitamente. Esta organización no solo ofrece entrenamientos a agencias, sino que también los ayuda a estar preparados en casos de tiroteos, secuestros o amenazas de bomba. Es muy importante entrenar, realmente es algo que debe hacerse continuamente porque muchas de las cosas del día a día de un oficial puede volverse algo monótono, pero cuando te encuentras en una situación como esta, el entrenamiento se vuelve muy indispensable. La organización cuenta con cuatro coordinadores dentro del país. No se pierda la segunda parte de esta serie, Generación Bajo Fuego. Para Noticias Ya, Jacqueline Medina, Univision 48. Today on this special series, Eyes of the Border, we take a closer look at what agents go through every single day. Every day presents the same task for agents on the ground, river, and in the air. Keep this side of the border as safe as possible. Border Patrol along with air and marine operations work together to accomplish that goal. You need riverine agents, you need the resources from the air, we have ATVs, forces that help out, they cover each and every different sort of terrain that's very hard to work through. According to Border Patrol, the Rio Grande Valley sector saw a major increase in undocumented immigrants in 2014. When over 250,000 of them entered the country, making this region the most active crossing in the United States. Exactly why using each and every agent that is available is a necessity. So the agents are exposed to the exact same elements that these illegal immigrants are exposed to and that the smugglers are putting them to. So the agents need to be prepared. We explored some of those elements as we spent the day as an agent. First, we ventured on water. While patrolling the Rio Grande River on boat with Border Patrol agents, we were able to see firsthand some of the threats that are hiding on the other side of the border. Agents warned us as men on the International Bridge spotted the boats who could possibly be informants for smugglers. On the bridge right now, I'm sure you know, but just be careful because right now they've had enough time to see us, so they might have prepared something to throw at us. They've thrown rocks, bottles, urine. As we passed under the bridge, we saw graffiti on the pillar that read CDG, the initials for a notorious criminal organization in Mexico. They tell us this is how cartels mark their territory. As we continue on the river, we pass through an area close to a brick factory agents called Rock Alley. Our guides say the spot is notorious for people on the Mexican side to throw rocks and other objects to the agents on the river. Things can go south really quick. You know, things can go bad really, really fast if you have even one individual in that group that makes that decision to assault the agent or to try to take the agent down themselves. Agents tell us that you just really never know what kind of a person is crossing over and being prepared is vital. That's why agents are equipped and trained on how to combat different situations whether they're on the ground, in the air or on the water. Learning to work together is key as an agent. Join us tomorrow as part two of this special series will cover agents in action and what they do to make this side of the border a safer place. Javier Guerra, Fox News, South Texas. 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 Gracias por ver el video.